Hola, bienvenido a TKB. Hoy vamos a ver cómo es MIUI 12.0.3, cómo les ha ido a ustedes los suscriptores utilizando esta nueva actualización, ya que me han mandado capturas. Vamos a ver qué tal se desempeña, sus experiencias, lo que ustedes nos cuentan. Entonces, comenzamos. Y empezamos con la experiencia de Daniel Martínez, que nos mandó un correo hoy a las 7.42 de la mañana y nos dice, hola, buen día. Mi experiencia con MIUI 12 durante todo el día de ayer ha estado muy bien. Es más fluido, pero lo que no me ha gustado es el nuevo centro de notificación porque el fondo es gris y para mí se ve feo. Con la batería siento que se descarga un poquito más rápido, entre 1 y 2%. Y esto es algo que ya nos habían comentado varios, que les hace raro, que no les gusta el fondo del centro de control o centro de notificaciones gris, cosa que sí, vamos, como que no queda con la estética de la actualización. Si te perdiste ese video, salió hace rato en la mañana. Tal vez es porque no estás suscrito. Aquí abajito hay un botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en DertecTV sobre, por ejemplo, el tema ahorita de Redmi Note 8 y MIUI 12.0.3. Entonces, Daniel, gracias por tu experiencia de uso. Nos mandó también unas capturas de su equipo ya actualizado. MIUI 12.0.3, el parche de seguridad de Android con batería 90%, 48 horas restantes. Entonces, él tiene activado el modo ahorro de batería. Y nos mandó también una captura del centro de control con el fondo gris, que sabemos que a muchos no les está gustando. Y los entiendo como que no queda, repito, con la estética de la actualización, un fondo gris sólido. Esperamos que Xiaomi lo cambie pronto por un fondo transparente como estaba, ¿no? Yermo Cabrera nos dice, hola, ayer, gracias a tu vida, anunciando la llegada de una nueva tanda de MIUI 12, para el Redmi Note 8 fue que logré actualizar. He de decir que estoy completamente sorprendido con los siguientes aspectos respecto a MIUI 11.0.12. Qué bueno que te sirvió el video, bro, esa es la intención siempre, el mantenerlos informados, ¿no? Hay veces que se informa algo y, vamos, no es para todos, no les llega a todos. En este caso, parece que le está llegando a prácticamente todos, lo cual es excelente. Los cambios que él menciona, un rendimiento prácticamente sin lag. Digo que prácticamente porque cuando estaba moviendo archivos me dio uno, es decir, estaba transferiendo algunos archivos. Entonces, hubo un poco de lag ahí. La multitarea también se optimizó, lo cual suena excelente, ¿no? Porque es un equipo con 4 GB de RAM que te permite hacer una multitarea bastante eficiente. Las ventanas flotantes están bastante bien optimizadas para que te motive a usarlas. Eso mejoró. Si no me equivoco, hubo un momento en las actualizaciones 12.0.1 y 12.0.2, donde algunos decían que las ventanas flotantes como que medio fallaban ahí. Ahora parece ser que ya las optimizaron un poquito bien. El nuevo modo ultra ahorra de batería es algo que se echaba en falta para momentos de apuro. Sí, un modo que te aguardara al 100% casi tu batería. Vamos, es una muy buena opción de tener ahí. No siempre se va a usar, pero cuando lo necesitas vas a agradecer que esté ahí. El rendimiento de la batería no se ve afectado ni beneficiado. O sea, que él siente que la batería está a la par, ¿no? Ni bien ni mal. Y esto es algo que vamos a ver cómo se va desarrollando para diferentes usuarios. Parece ser que todo depende de cómo estaba tu equipo antes de que recibiera la actualización en cuanto a alguna aplicación que había o el consumo de batería que tenía. Y por último nos dice, lo único que quizá pediría para una futura actualización es la barra de navegación, pues seguimos teniendo los mismos gestos de MIUI 11.0.12. La barra de navegación es algo que se esperaba que llegara, ¿no? O que la agreguen, esperemos en algún momento, porque esa no ha estado presente en ninguna versión de MIUI 12 que ha llegado en las diferentes tandas al Redmi Note 8. La barra de apíldora de navegación, que sí que está en otros equipos. Saludos y muy buen trabajo. Gracias a ti, bro, por mandarnos captura. Aquí está la captura de ese equipo, ya actualizado también. Note 8 es el de 74 GB, versión MIUI 12.0.3, global estable. Entonces parece ser que ya es una versión global estable y que no la van a quitar. Eso es lo que parece. Esperemos y conforme avance el día nos enteremos de más información de esto en específico. Necevil nos dice, hola, bro, como verás en las capturas que ajunté desde ayer que actualizé MIUI 12.0, la batería no rinde. Se consume súper rápido, aún teniendo el modo ahorro. ¿Habrá un tipo de solución? Un saludo. Y nos mandó capturas de, por ejemplo, este consumo de batería de 6 a 8 de la mañana, 36 minutos y bajó que casi un 10%. Más o menos un 10% de batería. Pantalla de Facebook parece ser lo que más te consume. Modo ahorro de batería, aún así es como menciona él, que se está desgastando mucho, mucho la batería y nos manda esta captura. Repito, parece ser que depende de alguna de estas aplicaciones. Lo que pudieras intentar hacer, bro, es desinstalar, por ejemplo, Facebook e instalarlo de nuevo, borrando el caché, borrando todo y a ver si una instalación limpia hace que cualquier archivo que por ahí no esté funcionando bien, pues vamos, se arregle y se acople a MIUI 12. Y nos manda la captura también de su equipo ya actualizada. Entonces, ahora vamos a pasarnos a Andrés Gamboa, que nos dice Hola, buenos días, saludos desde Colombia. Descargué MIUI 12 a través de MIUI Rex porque en MIUI Downloader se demoraba mucho, pero algo que noté es que me consumió batería de una manera abismal cuando me fui a dormir. Tenía el celular en 92 y cuando desperte estaba en 66. Y al principio de que lo empecé a probar, iba un poco laggeado. Entonces, desde que lo actualizó y la captura de él quedó aquí, desde que lo actualizó a MIUI 12, lo sintió al principio laggeado para decir que después se la arregló, al menos a como quedó escrito, y dice que la batería se le consume mucho, mucho en la noche, lo cual no debería de ser así. Vamos a un equipo así que está en reposo nada más en una mesa. No tendría por qué consumir el 33% de la batería. Tal vez, repito, checa tus aplicaciones que estén consumiendo batería y revisa cuáles son las que estuvieron abiertas en ese tiempo. Y si es una que puedes desinstalar e instalar, hazlo, vuelve a iniciar sesión, todo eso y a ver si ya con eso tu celular como que se acomoda, ¿no? Es decir, no haya ninguna aplicación, ningún archivo por ahí que esté causando problemas. Una instalación limpia de esa actualización para no tener que formatear tu equipo desde cero y iniciar refábrica a ver si así se soluciona. Esperamos si no sea necesario eso, porque sí es un consumo bastante, bastante grande. Hasta ahora vamos, casi dos o tres, dos o tres personas que nos dicen que la batería sienten que empieza a rendir un poquito menos. Y era algo que ya yo más o menos prevenía venir. ¿Por qué? Porque la actualización de MIUI 12 lleva un poquito más de animaciones. Pero, pues vamos, el centro de control gris debería ayudar un poco a que el procesador no esté todo el tiempo activándose cuando, bueno, a que el procesador no esté tan estresado a la hora de correr esas animaciones, esos efectos de transparencia. Entonces, como que no se entiende muy bien, ¿no? El cambio de menos batería, aunque la actualización no lleve todas las animaciones. No sé si me explico. David Gamer, hola, bro. Saludos desde Colombia. Espero que estés muy bien. El día de ayer recibí una actualización de MIUI 12.0.3. La verdad, desde que la instalé corre muy bien. No he notado algún problema hasta el momento. Aquí David nos dice que su celular ha estado bien sin ningún problema y nos manda capturas también del centro de control en este tono gris que parece ser que a muchos de ustedes no les gusta y, de nuevo, los entiendo al 100%. Nos manda una captura de su teléfono ya actualizado a MIUI 12.0.3 global, Redmi Note 8. Y nos manda su fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo, que es un super fondo de pantalla estático de Marte. Bueno, supongo que es el estático. Que yo sepa, no les llegaron los super wallpapers que en verdad se mueven. Les mandaron los estáticos, pero repito, es algo que puedes instalar en un APK y ya lo tienes sin ningún problema. De hecho, yo lo tengo aquí en este Umidigi. Vamos a ver cómo se maneja. Como puedes ver, yo lo tengo aquí. Entonces, es un fondo de pantalla muy sencillo de conseguir el APK e instalarlo, así que no deberías de tener problema con eso si es lo que quieres. Y Richard Elías Moncada nos dice, Saludos, mi pana desde Caracas, Venezuela. Mi Note 8 me venía presentando una falla. Se tardaba en salir de las aplicaciones, lo recetí de fábrica y se arregló el problema. Luego, ayer me llegó la actualización 12.0.3 y yo tenía la versión 11.0.12. La instalé y el Redmi Note 8 va rapidísimo. Las aplicaciones van súper bien. El modo oscuro perfecto. Gracias, bro, por mantenernos informados. Gracias a ustedes por mandar las capturas y por mantener el apoyo al canal. Es la manera en que puedes seguir haciendo esto. A sus likes, a sus visitas, a la manera en que comparten, a sus comentarios, todo eso ayuda a que el canal siga de pie. Y aquí él también nos da algo de información clave. Que él formateó su equipo de fábrica antes de que se actualizara 10.0.12. Entonces, podemos esperar que tiene un equipo prácticamente limpio. A lo mejor más cuantas aplicaciones y le llegó la actualización. Dice que le va rapidísimo. Yo creo que tiene mucho que ver con cuántas aplicaciones tenías instaladas en tu equipo antes de tiempo el rendimiento que te va a dar después. Entonces, eso puede ser uno de los detallitos que hay que considerar antes de actualizar. Que tal vez es mejor actualizar un equipo de fábrica formateado para que actualice bien. Tenemos aquí capturas que nos manda él de su fondo de inicio también. Marte ahí la captura del equipo ya actualizado. Y es todo en cuanto a las más recientes capturas que tenemos. Pero también tenemos una captura de Revlogs que nos dice, hola, soy Daniel de Bogotá. Hizo una grabación corta de mi actualización. Gracias por tu video. Hizo que me diera cuenta de la actualización. No sé realmente si la accederán o no, pero gracias. Pues de nada, que bueno que te sirvió de cierta manera. Y aquí está su video de él en cuanto a la actualización. Lo vamos a reproducir, pero obviamente, si no me equivoco, en algún momento sale su Facebook, lo cual se borrará para mantener la privacidad. Vamos a ver nada más qué tal se mueve, qué tal se maneja. Y de una vez te digo que, viendo este video de 57 segundos, parece ser que MIUI 12 se está manejando sin lag, sin problemas en el Redmi Note 8. Podemos ver ahí la multitarea. Vemos las ventanas flotantes que puede, vamos a cambiar. Ahí está mi canal sin ningún problema, no. O sea, no se ve que se esté trabando, que se esté quedando pegado el equipo, por así decirlo. La superventana, bueno, la ventana flotante, perdón, se ve bien ahí sin ningún problema. Ese no sé si es de los superfondos de pantalla o es uno que él tenía. Eso, listo, ya lo vieron ustedes borrado ahí para conservar su privacidad de él. El centro de control del gris rompe mucho con la estética que ya sabemos de MIUI 12, ¿no? Entonces, si espero y agreguen la transparencia en algún futuro, no creo que es algo tan drástico implementarlo. Ahí tenemos su equipo actualizado a MIUI 12.0.3. Él tiene la versión de 123 GB, gran equipo de esa versión. Y vamos, de ahí en fuera, el centro de control de notificaciones también con el fondo gris, centro de control gris. Eso es lo que al parecer a muchos no les agrada y me incluyo, ¿no? Creo que el efecto de transparencia se veía mucho, mucho, mucho mejor con MIUI 11.0.12 o incluso las otras versiones de MIUI 12.0.1 o 12.0.2. Entonces, así es como les ha ido a ustedes con MIUI 12, experiencia de uso de más o menos un día, porque muchos de ustedes, o más bien casi todos, tienen apenas 24 horas con la actualización. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Tienes esta actualización? Déjame en los comentarios cómo te ha ido a ti. ¿Sientes que la batería va mejor? ¿Va peor? ¿La sientes igual? ¿Cómo sientes el rendimiento en cuanto al AXA, en cuanto al equipo en general, en la interfaz de uso? Todo, todo eso. ¿Qué opinas del centro de control en gris? Yo, sinceramente, lo prefiero mucho más con efecto de transparencia que tenía antes. Pero, bueno, es lo que decidió hacer Xiaomi. Esto por este video, espero te haya informado de alguna manera. Muchas gracias a todos los que tomaron el tiempo para mandarme su experiencia, sus capturas, el video que nos mandaron. Gracias a todo eso. Apoya a que el resto de nosotros que no hemos visto como eso, que apenas se está descargando o que estamos en duda cómo se va a ver, pues ya puedes ver cómo se va a manejar más o menos, la experiencia que te puede agradar y qué cosas hicieron los demás suscriptores para tener una experiencia buena o, por ejemplo, que le resultara bien la actualización en su red de un autocho. Eso es todo por este video. Suscríbete si te gustó. Aquí abajo te voy a montar un brojo. Dale like también si te gustó. Eso ayuda a que más personas lo encuentren en YouTube y eso ayuda a que más personas estén informadas. Activa las notificaciones con la campanita que está del otro lado para que no te pierdas de más videos aquí en TheRetikTV. Esto es todo y nos vemos muy pronto en un próximo video.